Para continuar con nuestro programa, ahora hay una charla muy buena por parte del doctor Julio Roberto Amador. ¿Cómo más puede presentarse mi psoriasis y qué debo de hacer? El doctor Amador es médico dermatólogo del Hospital Militar Central de Bogotá. Tiene una maestría en epidemiología clínica, miembro del GRAFA, miembro de la Asociación Colombiana de Dermatología y Cirugía Dermatológica y también miembro de COLSOR. El doctor Amador es un dermatólogo que también hace parte del grupo selecto de dermatólogos que apoyan a Fundaxo y al igual que el año pasado, este año también nos honra con su presencia. Doctor Julio Roberto, muy buenas tardes. La gran audiencia que en este momento está conectada y quiere seguir nutriéndose los conocimientos de ustedes los dermatólogos están al día. Entonces con ustedes el doctor Julio Roberto Amador. Buenas tardes doctor. Buenas tardes Guillermo y mil gracias por la invitación. Siempre es un honor para mí estar acá con ustedes y este tipo de reuniones me parecen formidables. Es muy importante que nosotros como pacientes sepamos mucho más de nuestra enfermedad y gracias al saber más de nuestra enfermedad vamos a llevar a mejores desenlaces. Entonces nos va a ir mucho mejor. Entonces por eso Guillermo, mil gracias por la organización, invitarnos y digamos poder estar en contacto con tantos pacientes que tienen la enfermedad. Bueno, entonces ¿cómo más puede presentarse mi psoriasis? ¿Qué debo hacer? Entonces estamos en el octavo congreso nacional de pacientes con psoriasis y pues es un gusto para mí estar con ustedes. Estos son mis conflictos de interés. Pero bueno, acá digamos que el público tiene una cosa en común y todos pues tenemos acá una gran cosa en común y es el interés por saber más de esta enfermedad que se llama psoriasis. Entonces la psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica que se caracteriza por la proliferación exagerada de queratinocitos. Los queratinocitos son las células más superficiales de la piel como una respuesta a la activación del sistema inmunitario. Digamos que esta definición se queda un poquito corta porque acá solamente nos quedamos un poquito en la parte de la piel y ya con todo lo que hemos visto hoy durante el día nos damos cuenta que la psoriasis no solamente afecta a la piel sino muchas otras partes del cuerpo como nos dijo el doctor Castro las articulaciones, como nos han dicho los demás panelistas, se presenta de muchas otras formas. Entonces esta definición se queda un poquito corta porque si es una enfermedad que afecta principalmente la piel, las articulaciones y también lo podemos considerar como un proceso inflamatorio sistémico y por eso debemos controlarlo. Entonces ¿cuál es la forma más común que aparece de la psoriasis? La principal forma de psoriasis es la psoriasis vulgar o la psoriasis en placas. Este es el tipo de psoriasis que todo el mundo diagnostica fácilmente, los médicos, incluso los médicos que no son dermatólogos, incluso muchas personas ya simplemente ven o incluso ustedes como pacientes ven otras pacientes que tienen estas placas y dicen no pues mire usted también tiene una psoriasis. Esta es como la forma más frecuente y la forma más fácil de diagnosticar porque es como la más típica. Entonces nos damos cuenta que salen placas, entonces pueden salir en diferentes partes del cuerpo, lo más frecuente es que salen lo que es en lo que es extensoras o en el dorso, entonces por ejemplo normalmente salen en los codos, en las piernas, en las rodillas, en la espalda, abdomen y nos damos cuenta que las placas pueden ser de diferentes formas, pueden tener más o menor descamación, más o menor eritema, el eritema es lo rojo que está cada lesión y también hay otra cosa que miramos en estas lesiones y es la infiltración, nos vamos a dar cuenta que las placas pueden ser muy gruesas o pueden ser muy delgadas y todos se dan cuenta que a veces son de una manera o a veces son de otra o que en algunos pacientes se presentan de una manera y en algunos pacientes se presentan de otra. Acá digamos que lo que vamos a mostrar es que es una enfermedad que se presenta de muchas muchas formas diferentes y no siempre es tan fácil los diagnósticos y no siempre es tan fácil los tratamientos. Acá nos damos cuenta que son también placas pero con una descamación mucho más gruesa, una descamación que denominamos ostracia y que incluso cuando el paciente o nosotros como dermatólogos tratamos de desprender un poquito nos sangran un poquito las lesiones, esto es lo que llamamos el signo de Auspitz y eso nos ayuda muchísimo con el diagnóstico. Nos damos cuenta que acá las lesiones también son psoriasis pero son completamente diferentes a estas. Acá predomina la infiltración y la descamación y acá simplemente predomina es como el eritema, la parte roja. Entonces en eritema, infiltración y descamación tenemos todo un gran espectro y formas de presentación de la psoriasis y es lo que nos hace ver que las lesiones son completamente diferentes y nos damos cuenta que en diferentes pacientes se presenta de diferentes maneras. Acá otras lesiones, todo esto que estamos mostrando acá son psoriasis vulgar o psoriasis en placas. Vulgar viene en latín, vulgar no es vulgar de alguien grosero sino vulgar es, viene la palabra, de ahí sería la palabra común. Entonces es simplemente cuando uno dice psoriasis vulgar uno está diciendo que es una psoriasis común y esta es la psoriasis digamos como más común que tenemos. Esta es la más fácil de diagnosticar, la que más frecuente se presenta y pues bueno, esta digamos que muchas veces el reto diagnóstico no es tan difícil. Acá el médico rápidamente dice que el paciente tiene una psoriasis y ya el desafío está más en el tratamiento y cómo hacer que nos mejoremos de estas placas. Hay unas formas especiales de psoriasis como ya hemos venido viendo y estas formas especiales de psoriasis a veces tienden a ser un poquito más retadoras en cuanto al diagnóstico. Entonces muchas veces vemos que los pacientes tienen que ir a un médico, a otro médico y a otro médico y a otro médico y como que como es una forma de presentación no tan común, digamos que como que nadie da con el chiste. Entonces a veces es un poquito más difícil de diagnosticar este tipo de psoriasis. Por ejemplo, acá tenemos un paciente con una psoriasis en el cuero cabelludo. Entonces muchas veces hay personas que dicen que esto puede ser un hongo, que esto puede ser una hermatitis seborreica, que esto puede ser una cantidad de cosas posibles en la cabeza y muchas personas pues se echan de todo tipo de champú y todo tipo de cosas. Y pues nos damos cuenta que este paciente, hay pacientes que solamente tienen psoriasis en el cuero cabelludo, como este paciente. Cuando uno tiene por ejemplo psoriasis en el cuero cabelludo y también tiene las placas en el cuerpo como las anteriores, pues es mucho más fácil el diagnóstico. Pero si uno solamente tiene estas lesiones así, el diagnóstico es un poquito más difícil. Acá también es muy importante tener en cuenta, y ya vamos a ver, es la parte articular. Porque muchas veces, como ya nos habló el doctor Luis Castro, las articulaciones tienen mucho que ver con la psoriasis y digamos que dentro del mismo espectro que consideramos de la psoriasis está la artritis psoriásica. Siempre se han tratado de ver como dos enfermedades diferentes, como que está la psoriasis en la piel y la psoriasis en las articulaciones, pero poco a poco lo que nos damos cuenta es que finalmente es una misma enfermedad que tiene diferentes espectros. Entonces, que puede afectar más la piel o que puede afectar más las articulaciones o que puede afectar ambas cosas. Entonces, estas formas especiales, como ya nos habían dicho, es muy importante porque al diagnosticarlas podemos ver, tenemos que evaluar también la parte articular porque estas formas especiales están más asociadas a enfermedad articular. Entonces, muchas veces el paciente llega incluso primero al reumatólogo por los dolores articulares y, por ejemplo, nadie se da cuenta que digamos que esto que tenemos en la cabeza podría ser una psoriasis y a veces el mismo reumatólogo también se demoró un poquito más en dar con el diagnóstico pues porque no es tan claro que tenga una psoriasis en la piel. Entonces, bueno, en cuero cabelludo, acá tenemos otro paciente con cuero cabelludo, acá cosas que nos ayudan al diagnóstico es que las dermatitis seborreica usualmente no tratan de salirse del cuero cabelludo como si lo hace la psoriasis. Esas son como cositas que son parte como del desafío diagnóstico, pero a veces diferenciar una dermatitis seborreica o una psoriasis en cuero cabelludo no es tan fácil. Incluso en las mismas biopsias se puede patinar un poco y no es tan claro. Otras lesiones, ah bueno, algo que podemos aclarar es que uno puede tener todas estas formas mixtas, uno puede tener cuero cabelludo, uno puede tener común, uno puede tener inversa al tiempo. Entonces, hay veces predomina más una cosa que la otra. Acá tenemos por ejemplo un paciente que tiene psoriasis del cuero cabelludo y psoriasis acá dentro del pabellón auricular. Eso también es frecuente y muchas veces lo que pasa es que la descamación nos hace como que tapa el conducto auditivo e incluso hay pacientes que disminuyen mucho su agudeza auditiva porque se llena el oído de mucha descamación. Entonces, esto que presentamos acá dentro del oído hace parte de las psoriasis inversas. Y este también hace parte de las psoriasis inversas que es detrás de la oreja. Esa es otra forma de psoriasis, que es esta la inversa o invertida. La inversa o invertida entonces nos aparece por ejemplo en el ombligo, en las axilas y en las partes se dice invertida porque como les había dicho, la común es en las partes extensoras y la invertida aparece en las partes flexoras, como hagan de cuenta más que todo en los pliegues. Entonces puede salir en las axilas, en el ombligo, en la ingle, en genitales. Y por ejemplo, este tipo de psoriasis cuando sale acá, el diagnóstico es mucho más difícil. Digamos, ustedes ven esta lesión de acá y no es la típica placa de psoriasis. Y digamos que es una zona que tampoco se muestra mucho y a veces hay pacientes que solo tienen placas de esta manera. Y entonces esto pica, esto rasca, entonces la gente piensa también esto es un hongo, esto le han dado 20 tipos de cremas y ninguna funciona. Y finalmente lo que nos damos cuenta es que esto es una psoriasis. Acá por ejemplo, este paciente tenía también un compromiso de las articulaciones muy severo, pero entonces no tenía muy claro el diagnóstico en piel hasta que en dermatología lo vemos y le miramos los genitales y nos damos cuenta que que estas placas que tienes primero son una psoriasis y que además el compromiso de las articulaciones que tiene es por una psoriasis, una artritis psoriasica. Otras placas de la invertida, ahí detrás de las orejas. Y bueno, entonces invertida acá. De la invertida tiene cosas muy especiales y es que son en zonas que afectan mucho más la calidad de vida. Entonces en los genitales, en la zona interglútea. Entonces digamos que acá, así sean poquitas las placas, sí digamos que tenemos que medir otras cosas. Ustedes se van a dar cuenta que los dermatólogos les van a medir la severidad de enfermedad principalmente por dos escalas, una que es el PASI y una que es el DLQI. Entonces el PASI nos va a dar la extensión y que si nosotros, por ejemplo, a este paciente le hacemos un PASI, no nos da una extensión muy alta porque es una zona muy pequeña, es una zona muy limitada. Entonces el PASI nos va a dar muy bajito, pero si nosotros le hacemos un DLQI, que es con lo que nosotros medimos la calidad de vida, nos damos cuenta que el DLQI sí está muy alterado. Eso quiere decir que la calidad de vida del paciente está muy alterada y con eso ya podemos tomar decisiones e incluso para tomar decisiones en cuanto a qué tratamiento debemos darle a los pacientes de acuerdo a cuál sea el caso. Ya en la siguiente charla la doctora Paola les va a hablar un poquito más de los tratamientos. Entonces, psoriasis gutata. Entonces gutata es porque viene como si fueran gotas. Entonces pareciera como si estuviera salpicado el paciente de psoriasis y se llama así en gotas. Así hay veces un poquito más difícil también, por ejemplo, diagnosticar la extensión porque si ustedes solamente toman el área donde está cada gotica y uno une todas las gotas, digamos que no nos da una superficie muy extensa, pero ustedes se dan cuenta que este paciente pues tiene absolutamente toda la espalda comprometida y pues de todas maneras también nos compromete bastante la calidad de vida. Esta forma de gotas también es mucho más frecuente, es la que vemos más frecuente también en niños pequeños y a veces pasa que, sobre todo en niños pequeños, después de enfermedades infecciosas como por ejemplo una faringitis, a veces después de la faringitis como parte del proceso inmunológico y como parte de la activación del sistema inmunitario, a veces después de tener una faringitis posiblemente la persona puede hacer una psoriasis en gotas. Eso es más frecuente en los niños y eso es como el tipo de psoriasis que a veces sí que con el tiempo como que dicen como que se cura, porque dura un tiempo y como que desaparece. Pero eso es solamente cuando es después de esos procesos infecciosos y que funciona como algo reactivo, dura un tiempo y puede ser que desaparece. Hay pacientes que continúan con su psoriasis el resto de la vida y el gran desencadenante fue esa faringitis o proceso infeccioso que le dio. La psoriasis eritrodérmica, esta es una psoriasis que sí nos pone a los dermatólogos un poquito más a correr porque pues ustedes se dan cuenta que compromete absolutamente toda la superficie de la piel del paciente y a veces uno de esas eritrodermias tiene que diferenciar si el paciente está estable o está estable. Hay eritrodermias como este por ejemplo que puede comprometer toda la función de la piel y hacer que el paciente no controle los líquidos, no controle los electrolitos, no controle la temperatura, se puede infectar muy fácilmente y entonces esto se vuelve una urgencia que toca hospitalizar. Eso pues digamos que hay que manejarlo intrahospitalariamente y digamos que es raro, no todo el mundo hace eritrodermias, eso digamos es una presentación que se da de un porcentaje muy muy bajo pero cuando se da pues hay que estar muy encima del paciente. Entonces esto es lo que se llama una eritrodermia inestable que requiere todo ese manejo médico urgente pero puede uno también tener una eritrodermia estable. Este paciente como que ustedes ven acá ustedes se dan cuenta que está completamente comprometido por todo el cuerpo pero pues este paciente llegó de forma ambulatoria, llegó al consultorio caminando sin ningún problema acá lo que pasaba es que se le había demorado un poco la aplicación de su medicamento y pues bueno, este paciente hace un tipo de psoriasis casi que dramática y ya vamos a ver más adelante el desenlace de este paciente. Ah bueno, y como les digo, este digamos este eritrodermia es una eritrodermia estable. El paciente se pudo ir para la casa, se le pudo dar a esperar que se le aplicara su medicamento sin ningún problema entonces digamos que es lo que debemos mirar de los pacientes cuando tienen eritrodermia que estén estables o no. Otro tipo de psoriasis es la psoriasis palmoplantar y como nos damos cuenta también esta no compromete tanta extensión en el cuerpo pero sí compromete zonas muy críticas que son las palmas y las plantas y también en las palmas y en las plantas al caminar duele en las manos se fisuran, en las manos cuando cogemos cosas o como por ejemplo estamos en el testimonio que trabajaba con materiales de construcción y esto pues nos duele más y digamos que nos puede empeorar más o por ejemplo dar la mano solamente con las placas así entonces el que va a recibir la mano entonces dice uy pero usted que tiene en esa mano entonces este tipo de psoriasis aun cuando no sea tan extensa nos compromete mucho más la calidad de vida y por eso nosotros medimos esto con el DLQI que es la escala que nosotros hacemos para calidad de vida una psoriasis así convencional no convencional sino que afecta palmas y plantas y acá nos va a afectar muchísimo la calidad de vida y otra forma como se puede ver en palmas y plantas es esta que se llama una psoriasis pústulosa esta psoriasis pústulosa también se puede generalizar si digamos que pone usted también una eritrodermia por esta psoriasis pústulosa y digamos que eso también afecta terriblemente la calidad de vida porque normalmente esto arde, pica, rasca, duele es bien incómodo entonces a pesar de que la extensión en palmas y plantas es muy poquita el compromiso de la calidad de vida es terrible entonces por eso hay que tener mucha atención y también buscar tratamiento y poder escoger el mejor tratamiento lo más rápido posible este por ejemplo es una paciente que también tiene una psoriasis palmoplantar pero como ustedes se dan cuenta no son las típicas lesiones de psoriasis que vemos que todo el mundo dice uy eso es una psoriasis normalmente los pacientes que tienen este tipo de lociones pueden demorarse y demorarse y demorarse un montón de tiempo para verdaderamente llegar al diagnóstico porque muchas veces las confundan con dermatitis de contacto una cantidad de cosas y finalmente como que llegan y alguien se oiga pero eso puede ser una psoriasis entonces pues bueno a veces los diagnósticos no son tan fáciles la psoriasis de las uñas acá las psoriasis de las uñas es muy importante porque de todas las formas especiales las uñas son las que más se nos asocian a artritis psoriasica entonces cuando uno tiene unas psoriasis en las uñas se toca estar aún más pendiente de las articulaciones acá nos damos cuenta que el paciente tiene unas cosas que se llaman unas hemorragias en astilla tiene también una cosa que se llama una hiperkeratosis vungular y acá hay algo que es cuando la uña se separa del dedito que se llama una onícolisis ya vamos a ver otro paciente con una onícolisis mucho más acentuada acá claramente la uña se nos está separando del dedo y acá tenemos también una hiperkeratosis vungular acá tenemos algunas manchas en gotas de aceite y algo muy 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 característico son estos púnticos o hoyuelos que dan como el aspecto como la apariencia de la uña como si fuera un dedal esos hoyuelos o pits son muy característicos de la psoriasis y bueno esos son como otros hallazgos acá tenemos otros dos hoyuelitos onícolisis y digamos que en esta paciente no solamente tenemos la parte de las uñas sino que acá nos damos cuenta como que este dedito está como muy ancho como muy grueso y si uno le pregunta a la paciente la paciente dice oye es que esto me amanece en las manos muy adoloridas en la mañana y como con el día como que se me disminuye pero en la mañana siempre está muy adolorida y a veces me hinchan los dedos de esta manera eso ya nos hace pensar en una artritis psoriasis que acá nos damos cuenta que como esta paciente tiene su psoriasis de las uñas y su artritis psoriasica la artritis psoriasica es muy importante diagnosticarla porque la artritis así como tenemos un proceso inflamatorio en la piel en las articulaciones también hay un proceso inflamatorio muy importante y a veces ese proceso inflamatorio lo que va haciendo con el tiempo es ir destruyendo las articulaciones entonces siempre es muy importante hacer un diagnóstico temprano de una artritis psoriasica porque con eso podemos evitar que las articulaciones se nos vayan dañando con el tiempo y como lo hacemos pues tratándolas de una forma temprana entonces logrando un tratamiento temprano podemos hacer que podemos preservar nuestras trasarticulaciones a largo plazo entonces por eso siempre los pacientes con psoriasis que presentan como decía el doctor Luis Carlos esta mañana dolores en las articulaciones de predominio en las mañanas es muy importante comentarlo con el dermatólogo o con el reumatólogo para poder tomar como las medidas necesarias para diagnosticar y tratar acá nos damos cuenta como la paciente tiene este edito como un poquito desviado y como más anchito que los demás ustedes se dan cuenta que son como cambios muy 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 sutiles y que pueden parecer como desapercibidos pero con muy buen examen físico al compararlo también con la otra mano nos encontramos ese tipo de hallazgos acá también tenemos otras compromisos de las articulaciones principalmente estas se llaman las metacar las interfalagiracas proximales perdón que esa es una forma de las artritis psoriasicas ahorita les voy a mostrar que no solamente así como vimos en la piel la psoriasis la artritis psoriasica tiene como una presentación común también en las articulaciones tienen diferentes formas de presentación y esta es una de ellas que es como una artritis periférica que nos da más que todo en las manos y más que todo en los pies esta también otra artritis psoriasica nos damos cuenta como acá este dedito se está como ya como luxando un poco también por el proceso inflamatorio también vemos que ya desde lejos un poquito de compromiso en las uñas por eso la importancia de las uñas acá ustedes se dan cuenta la diferencia entre los talones acá el tobillo está comprometido y pues muy probablemente acá hay un proceso que se llama entesitis que es la inflamación acá del talón de Aquiles y también hay compromiso de la articulación como tal entonces esto también se vuelve algo muy doloroso y con el tiempo sin tratamiento esto puede ir dañando las articulaciones entonces la artritis psoriasica como ya hemos como dicho varias veces ya durante la mañana hay compromiso axial que axial es como en la línea media que es más que todo de la columna y la columna va hasta abajo va hasta las articulaciones que se llaman las sacroiliacas entonces está que es cuando el sacro se une también con la pelvis y esos son lugares muy 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 como específicos tenemos lo que se llama la artritis periférica que son como en las piernas y en los brazos el compromiso periarticular que no solamente esto quiere decir que afecta solamente las articulaciones sino también compromete las lo que se llama las entesis que es esa unión entre los músculos y los huesos entonces es lo que se llama una entesitis y está el compromiso también extraarticular que bueno el compromiso ya cuando hablamos de extraarticular tenemos por ejemplo el compromiso de los ojos entonces bueno acá tenemos un paciente con soliasis y acá pues es es muy chévere como este es un paciente tratado y así es como deberían ser pero pues ustedes se dan cuenta que tiene pues la piel casi que normal y el paciente casi que puede decir uy yo alguna vez tuve soliasis este es el mismo paciente que yo les mostré inicialmente con esta eritrodermia entonces ustedes se dan cuenta que los tratamientos que existen hoy en día podemos hacer que un paciente que está con una soliasis como esta con su tratamiento pues esté así entonces cuando ustedes les dicen no es que la soliasis no tiene cura que la soliasis es para toda la vida que la soliasis es una enfermedad crónica eso es verdad pero eso no quiere decir que uno no pueda vivir como si no tuviera la enfermedad con los tratamientos que podemos tener hoy en día y digamos que así como las metas de los pacientes es ojalá no tener ninguna lesión en la piel también esa misma debe ser la meta de los médicos y como sintonizarse entre el médico y el paciente como las expectativas de los tratamientos y hasta donde queremos llegar todos quisiéramos tener digamos ninguna placa o la menor cantidad de placas posibles en la piel este es otro paciente tratado con con psoriasis se dan cuenta es un paciente que tiene psoriasis pero pues no le vemos como rastros de la enfermedad de pronto acaba un poquito de escamación en el codo pero pues que puede pasar completamente desapercibida entonces es como para mostrarles que la psoriasis pues tiene formas de tratamiento y que hoy en día existen muchas alternativas para tratarlas y que cada paciente no existe una única forma de tratamiento para los pacientes sino de acuerdo como hemos visto de todas las diferentes presentaciones de la enfermedad también existen muchas modalidades de tratamientos por las cuales se pueden tratar la enfermedad y hace parte como del oficio del dermatólogo poder interpretar a cada paciente y poder como enfocar el mejor tratamiento para cada caso digamos que toca individualizar los pacientes y toca individualizar los tratamientos de acuerdo a cada paciente eso es como lo más importante ya la doctora Paola nos va a hablar un poquito más de eso y bueno puntos importantes ya para terminar la psoriasis en placa es la forma más frecuente las formas especiales de psoriasis están más asociadas a la artritis psoriásica y por eso debemos tener mucha atención a la artritis psoriásica si nosotros empezamos con dolores articulares es importante consultarlo al dermatólogo porque probablemente el dermatólogo nos va a enviar al dermatólogo si nosotros amanecemos con dolores de espalda y pensamos que es el colchón y llevamos un año con dolor de espalda cada vez que nos levantamos y pensamos que es el colchón y que hay que cambiar el colchón pero ya cambié el colchón pero me sigue doliendo la espalda esos son signos muy importantes para tener en cuenta y eso es importante consultarlo con el médico porque posiblemente puede ser el inicio de una artritis psoriásica puede haber artritis psoriásica también sin presentar lesiones de piel y eso también hace que el diagnóstico sea mucho más difícil cuando uno tiene las lesiones de piel y la artritis pues se hace más fácil el diagnóstico pero cuando solamente compromete las articulaciones el diagnóstico de la sobredad es un poquito más difícil y de pronto ustedes se van a dar cuenta que los médicos nos demoramos de pronto un poquito más con dar como el diagnóstico final algo importante es que entre más sepamos de nuestra enfermedad nos llevará a un mejor desenlace eso es una tarea de todo paciente entre más sepan de su enfermedad cómo manejarla la cantidad la posibilidad de tratamientos qué alternativas tenemos ir al médico cuando toca tomar unos dos exámenes eso va a hacer que nuestros desenlaces en salud sean mejores así como nos lo decía el doctor César y va a ser lo mejor para nosotros y el objetivo del tratamiento del médico debe también coincidir con el objetivo del paciente todos quisiéramos estar lo mejor posible a pesar de tener la enfermedad y como nos damos cuenta hoy en día afortunadamente y gracias al sistema de salud que tenemos tenemos acceso a una cantidad de medicamentos y a médicos que ya están muy especializados en la enfermedad y que nos pueden ayudar bastante entonces mil gracias y estamos abiertos para todas las preguntas que nos puedan hacer mil gracias bueno doctor Amador muchas gracias por esa conferencia también tan buena tan educativa tan sobre todo tan clara para nosotros los pacientes en ese lenguaje que nosotros nos gusta que nos hablen los dermatólogos bueno por aquí hay unas preguntas doctor don Jaime pregunta doctor buenas tardes ¿por qué el metotensato se inmuniza al cuerpo y si es posible reintentar tomarlo habiendo aplicado biológico desde el año 2016 perdón no entendí la primera frase es ¿cuál? ¿por qué el metrotexate se inmuniza al cuerpo yo creo que es que se adhira el cuerpo ¿cierto? se inmuniza al cuerpo y si es posible reintentar tomarlo habiendo estado con un biológico desde el año 2016 bueno eso es muy importante en los tratamientos el metrotexate es uno de los principales medicamentos que tenemos y una de las grandes fortalezas que tenemos a algunos pacientes o a muchos les va muy bien con el metrotexate uno puede usar el metrotexate incluso cuando tiene terapia biológica hay terapias biológicas que se complementan con el metrotexate y funcionan mucho mejor a veces si a nosotros nos fue muy bien con el metrotexate y no tuvimos ningún tipo de efecto adverso si nos fue muy bien con el metrotexate y digamos que si es el caso del paciente en este momento Jaime si nos fue hace 20 años muy bien con el metrotexate y hoy de pronto con el biológico que estamos a veces dependiendo del biológico se puede considerar de pronto adicionar el metrotexate nuevamente y de pronto también nos puede ayudar un poquito eso nos ayuda a que el medicamento funcione mejor y a que tenga menos recaídas el metrotexate no es como que deje de funcionar hay pacientes que de pronto les deja de funcionar y se complementan pero digamos que la psoriasis es muy variable y en el tiempo va cambiando mucho si de pronto en algún momento dejó de funcionar el metrotexate y no hizo ningún efecto adverso si puede ser una alternativa volver a iniciarlo para lograr un mejor control de la enfermedad pero pues todo eso tiene que ser digamos dirigido por el dermatólogo de acuerdo a como está la situación gracias doctor don Carlos Pérez pregunta ¿qué tan cierto es que los medicamentos tópicos con bases en esteroides pueden mejorar la condición a corto plazo pero la empeoran a largo plazo? bueno esto es una muy buena pregunta hay pacientes que y son la mayoría que nos toca manejar únicamente con tratamientos tópicos digamos que eso es lo ideal nosotros siempre vamos a tener digamos los tratamientos siempre van a ser enfocados de acuerdo a la necesidad de cada paciente entonces si nosotros graduamos la severidad del paciente una psoriasis leve lo mejor que puede hacer ese paciente es continuar con sus tratamientos tópicos esos tratamientos tópicos algunos pueden tener efectos adversos y algunos con el tiempo pueden dejar de funcionar pero se pueden ir variando los tratamientos tópicos no son malos y digamos sería lo ideal para tratar la psoriasis porque digamos los tratamientos tópicos no son medicamentos que estamos tomando y esto y no producen tantos efectos adversos como pudieran o no tener los tratamientos sistémicos los tratamientos tópicos a largo plazo no tienen ningún problema lo que pasa es que si tienen que ser muy guiados por el dermatólogo algo que puede producir el corticoide tópico es que la piel se pueda atropear un poco entonces muchas veces cuando ya la placa de psoriasis no está y seguimos aplicando y aplicando y aplicando el tratamiento tópico eso si nos puede ir dañando la piel pero mientras tengamos la placa de psoriasis lo ideal si es aplicarnos ese tratamiento tópico y lograr un control de la enfermedad y muchos pacientes se pueden controlar únicamente con tratamiento tópico gracias doctor Nicolás Rodríguez pregunta doctor Amador me afectan mucho los grumos que se me forman en el cuero cabelludo y son difíciles de desprender en la piel aparecen y desaparecen esporádicamente ¿por qué producen tanto dolor y tanta rasquiña? si hay pacientes que verdaderamente es más la piquiña o incluso se pueden fisurar y eso arde terrible en cuero cabelludo cuando rasca eso y entonces se rascan también eso se vuelve un problema en cuero cabelludo dependiendo bueno dependiendo si requiere una terapia sistémica o no si digamos solamente está con tratamiento tópico parte de lo que nos puede ayudar un poquito más en el cuero cabelludo es usar medicamentos que vengan en loción o en gel que se pueden esparcir más fácil en el cuero cabelludo eso nos puede ayudar un poquito más con el cuero cabelludo si verdaderamente con los tratamientos tópicos no llegamos a un control de las lesiones en el cuero cabelludo podemos empezar a considerar los tratamientos sistémicos para cuero cabelludo gracias Luz María Torres pregunta ¿las articulaciones que primero se afectan son las de las manos? esa es una buena pregunta no necesariamente hay pacientes que sí pero digamos que de acuerdo a la presentación de la psoriasis de acuerdo al tipo de artritis pueden ser o en las manos o pueden ser por ejemplo en una articulación que se llama la sacuyaca que es como en la cola o en la columna digamos que dependiendo de cada paciente es diferente incluso pueden ser en manos y rodillas pueden ser como aisladas no necesariamente es de forma simétrica entonces la respuesta sería no no siempre empieza por las manos hay pacientes que sí ok el señor pregunta doctor ¿la tiña puede generar inicio de psoriasis? no ahí digamos que las tiñas como tal muchas veces lo que pasa es que muchas lesiones de psoriasis sobre todo en cuero cabelludo y en genitales se pueden confundir con tiñas entonces hay pacientes que llevan mucho tiempo con el diagnóstico de tiña 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 y les dan todos los antinicóticos para la tiña y eso y cuando después alguien dice oiga no eso no es una tiña eso es una psoriasis entonces es más que hay veces se puede como confundir incluso las que son también en los pies también pueden ser como tiñas pero en realidad son una psoriasis no es que una cosa se convierta en la otra sino probablemente el diagnóstico inicial no estaba adecuado bueno doctor y las dos últimas preguntas porque ya tenemos nuestra próxima nuestra próxima conferencista lista dice doctor pregunta Patricia León doctor ¿cómo nos podemos ayudar para que mejore la mancha blanca que queda en la piel? yo me refiero que después de aplicarse los corticoides creo yo sí eso puede pasar no solamente quedan manchas blancas eso depende de cada paciente hay veces quedan incluso manchas oscuras manchas cafés y hay veces difícil de quitar a veces las manchas blancas sí puede ser así como dice Guillermo por el uso de corticoide por el uso de corticoide tópico entonces pues bueno lo ideal sería por mucho tiempo no usar ese corticoide tópico y pues esa mancha blanca con el tiempo puede ir mejorando a veces hace también una cosa que se llama una hipopigmentación posinflamatoria y a veces esa mancha es muy difícil de que se recupere pero pronto con un poquito de sol y fototerapia podría mejorar pero es bien difícil y la última pregunta ya para terminar doctor en hora de ser condesidientes con el tiempo Joana Milena Alfonso pregunta ¿puede desarrollar fibromialgia un paciente con artritis psoriásica? sí puede haber pacientes que tienen ambas cosas pero no es que la psoriasis produzca fibromialgia no eso no digamos no está descrita esa asociación pero sí hay pacientes que pueden tener dos enfermedades diferentes entonces uno puede tener psoriasis y uno también puede tener fibromialgia ahora también los dolores articulares y musculares y eso sí muchas veces pueden como facilitar esa fibromialgia entonces no es que una cosa lleve la otra pero uno sí puede tener ambas cosas bueno doctor Julio Roberto la verdad es que en nombre de Fundarso también darle las gracias darle las gracias por esta excelente conferencia por sacar tiempo por estar con nosotros y no pues finalmente ¿qué mensaje? usted como dermatólogo que día a día su campo de acción es la psoriasis digámoslo así nos puede dejar a todos los pacientes en este día de nuestro congreso ¿qué mensaje finalmente nos puede dejar doctor? bueno lo principal es hacer lo que estamos haciendo hoy que es conocer mucho más de nuestra enfermedad entre más sepamos de nuestra enfermedad mejor nos va a ir mejores desenlaces vamos a tener con nuestra enfermedad y vamos a poder vivir una vida normal entonces gran parte de lo que yo quiero transmitirles es la importancia del empoderamiento y el conocer nuestra enfermedad mil gracias a todos mil gracias Guillermo por la invitación encantado de estar acá con ustedes un saludo muy especial al resto de colegas y panelistas que están con nosotros y a todos los pacientes mil gracias por la atención y bueno un feliz día para todos